Yo tengo el honor de inaugurar junto a ustedes este simposio que tiene muy contento también que sea INACAP el que esté profundizando, el que esté empujando estas materias que son tan importantes. Destaco que este simposio nace al alero del grupo al que INACAP pertenece a través de su participación en la World Federation of Colleges and Polytechnics, que es una red internacional que convoca a casi 200 instituciones de educación técnico-profesional siendo sus miembros y también ciertamente organizadores de este simposio. Por eso nos enorgullece en particular poder organizar este simposio porque desde hace algunos años hemos ido generando distintos aspectos, distintas materias en que nos permite ir avanzando en los temas que realmente son importantes, que han sido relevados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha desarrollado la ONU. Porque los ODS no son una cosa del futuro, sino que son una cosa del presente. Por eso es que estas materias son urgentes de resolver hoy. Cada generación tiene su misión. Nuestra misión, la misión de nuestra generación es desarrollar estos 17 Objetivos porque es lo que le va a dar permanencia a nuestra gestión en el planeta que necesitamos cuidar. We have been creating online seminars for the last 18 months and are thrilled to bring you this extended event, generously hosted by INNERCAP and for the first time presented in a bilingual format. We hope you will gain information and inspiration from this event. Holding the symposium as a virtual event has created even more opportunity for all to learn and network with like-minded peers. This international symposium to advance the 2030 Agenda for Sustainable Development with its 17 Sustainable Development Goals is an extremely important event as it focuses on the contributions of technical and vocational education and training or in short, FIVET, its contributions to a more sustainable future. La potencialidad que tiene la educación técnica y la formación profesional para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy grande pero para poder aprovechar toda esa capacidad transformadora tenemos que trabajar juntos. Estos seminarios, foros y encuentros nos dan la oportunidad de debatir, de compartir ideas, de conocer experiencias desde realidades muy distintas. Solo a partir de ahí podemos pensar juntos, generar nuevas ideas desde la creatividad y desde el compromiso. Así podremos entre todos hacer, contribuir a ese futuro mejor que todos soñamos.